Más de 72.000 personas hicieron parte de Colombia 4.0, de las cuales 43.000 se unieron por vía streaming. Este encuentro digital de Economía Naranja logró expectativas de negocios por 10 millones de dólares gracias a la unión entre Mintic y ProColombia, perfilándose como uno de los espacios que promueve las industrias creativas más destacado en América Latina. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y la ministra TIC, Silvia Constaín, dieron apertura a este encuentro digital que promueve la creatividad, la innovación y los negocios de alto impacto. ¿Qué es lo que entendemos por Economía Naranja? ¿Por qué somos tan importantes? Nosotros, ustedes, quienes construimos este encuentro digital de Economía Naranja, el gran potencial que tenemos, las oportunidades que tenemos para hacer que este país sea cada vez mejor. Esta Economía Naranja, esta economía digital, esta transformación que estamos viviendo en el mundo entero, es sin duda un desafío enorme para todos ustedes. Entre las novedades de esta octava versión, el campo fue protagonista con la muestra Regiones Digitales, en la que se presentaron 10 casos de éxito del sector agropecuario, una edición más incluyente con las regiones del país. Yo vengo de la mesa Cundinamarca. Estoy mostrando acá la plataforma AgroCol, que conecta a los productores y a los compradores para que comercialicen entre sí. Se lanzaron dos importantes aplicaciones móviles en el marco de Col40. La app de Cine para Todos, mejorando la accesibilidad de contenidos para personas con discapacidad auditiva, visual o cognitiva. Y la app Soy CIO, ayudando a facilitar el proceso para la transformación digital del Estado. Colombia 4.0 sigue reafirmando su compromiso con las industrias creativas digitales. En el mes de octubre, el Gobierno Nacional solicitó ante el Congreso de la República el trámite de urgencia para el proyecto de ley de modernización del sector TIC. La ministra Silvia Constaín, quien personalmente presentó el mensaje de urgencia, expresó que este proyecto de ley ayudará a conectar a todos los colombianos en todas las regiones y adicionalmente va a fortalecer la televisión y la radiodifusión pública. Estoy muy contenta de estar aquí con el secretario general del Senado, radicando el mensaje de urgencia para el proyecto de ley de modernización del sector TIC. Este proyecto de ley va a ayudar a conectar a todos los colombianos, vamos a llegar a todos lados. El proyecto de ley de modernización del sector TIC es el tema prioritario que se socializa en los talleres Construyendo País. La ministra Constaín está comprometida con las regiones y por eso este mes el Ministerio TIC visitó los departamentos de La Guajira, Atlántico, Huila y Córdoba, fortaleciendo la importancia de este proyecto para que los ciudadanos se acerquen más al Estado. Quisiera recordar que el programa de apps.co genera realmente la mayor comunidad de emprendimiento TIC en el país. El Ministerio TIC recibió certificación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático por su participación en el Simulacro Nacional de Evacuación el pasado 24 de octubre. En el Día de los Niños, el equipo TIC organizó un tour de dulces y pisos decorados por el edificio Murillo Toro, con la temática Colombianitos TIC. Además, la ministra Silvia Constaín estuvo en el show central que se realizó en el domo de la entidad, para que los hijos de los servidores del Ministerio disfrutaran de una tarde llena de dulces, disfraces creativos, magia y diversión. A todos los servidores de Mintic, queremos agradecerles por toda la dedicación y el empeño para que este día fuera inolvidable para sus hijos. Recuerden, el futuro digital es de todos.